Para toda la región norte, bueno, los oncológicos van a recibir cuartos, ojalá que los empleen bien. Bueno, el Ministerio de Industria y Comercio, fin de semana, blanco y azul, color perremeísta, anuncia el incremento de los precios de la gasolina y el gasoil. Bueno, dice Gustavo Quero, atinar las palabras como siempre, muchísimas gracias, Gustavo Quero, por tu apreciación, el aplauso que nos da Iristén, Iristén, de señalizarlo, y Margarita Cuento Quesada, al igual que tu niñera Álvarez, muchísimas gracias por sus palabras para mi persona, allá en la Peña Amigo, que queremos mucho. Bueno, pues este fin de semana sigue todo igual, mi querido amigo Ito Bisonó. La fórmula tuya se volvió puchipluma nomás y promesa de campaña, lamentablemente. Y señor presidente, ustedes ven que yo estoy acomodando, he acomodado aquí mi espalda, ¿no? Entonces, dice un amigo mío, desde que los años pasan, pisan y pesan, que el PLD, escuché al ministro administrativo de la presidencia, escuché a Biba Binader, no, 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 los precios, puede venir aquí señor director, los precios más caros del combustible, del mundo, de América Latina, República Dominicana, eso no puede seguir así. Y cuando lleguemos al poder, el PRM va a asumir el costo de elevar los precios. Y nosotros, como nos ganamos unos cuartazos ahí, porque la moneda, el dólar se ha mantenido estable, el precio del margen de petróleo está estable. Eso va a significar que nosotros vamos a frisar el precio y no vamos a permitir aumento. Y entonces, señor presidente, ¿sube toda la semana, seis o siete semanas subiendo? Así no. Déjame decir con mi amigo Franklin Mirabal, el liceísta frustrado. Así no, así no. Sí, así no. Oh, todas las semanas aumentando. Y ustedes jugándose con el precio. Del gas de cocina. No voy a decir nada. Le pueden dar un golpe de estado a las amas de casa a ustedes. Decir buenas noches. Sí, hermano. Decirle que no acomode su espalda, que acomode su bolsillo, porque esto está de espanto. Y brinco. ¿Te digo algo? No puedo acomodar el bolsillo, porque los bolsillos míos están pelados. Sígueme diciendo. Y otra cosa es que de qué le vale el gobierno, de la tarjeta, de 200 y 220 pesos de gas. Sí, el gas está carísimo y los técnicos de primera necesidad están por las nubes. Entonces, de nada vale darle 10 pesos al pueblo si un tomate vale 11. Entonces, eso es verdad, eso es correcto. Sabias palabras de ese joven. La canata por allá, el precio del gas de cocina y todo lo demás. Pues mire, vuelvo otra vez. ¿Qué pasa, Tito? Y la formulita. Que la mitad de lo que produce la refinería de petróleo es mía. ¿Dónde está lo mío? No me aumenta el combustible toda la semana. Señor presidente, usted nos dijo que a partir del mes de enero, el Estado, el gobierno, iba a asumir el aumento, que no se le iba a traducir al pueblo en aumento de combustible. Así no fue que hablamos. Per favore. Entonces, dice aquí. Hoy viernes anuncian y van a aumentar 2 pesos dominicanos la gasolina premium, que fue la que más incrementó. La gasolina regular va a costar 215 para un aumento de un peso con 90 centavos. La premium va a pasar de 228 con 60. O sea, aumentó 2 pesos. Más de como la tenían. El gasolina regular se va a vender a 171 con 40. Para un alza de 60 centavos, el óptimo, 185 con 70, un incremento de un peso por galón. Sin embargo, el gas licuado de petróleo se venderá a 128 con 10. Casi está ya a los 130. Eso está peligroso. Gracias, señor director, por ponernos en pantalla los precios. Entonces, el gas natural mantiene su precio de 28 con 97. Otro combustible que sufrieron un aumento, el Aptur, se va a vender a 132 con 30, aumenta a 20 centavos. El querosén 30 a 157 con 90. El full oil, el 6 a 117 con 30, va a aumentar a 60. El full oil al 1% se venderá a 132 con 70 para un aumento de 1 con 80. Toda la semana, toda la semana, aumentando el precio de la gasolina, del gasolio. Entonces, vamos a tratar de acomodar el bolsillo, presidente. Y no fue eso lo que usted prometió. No voy a decir más nada. Vamos entonces, señor director, por las informaciones de nuestro guión a nivel local, nacional e internacional. Para arrancar y después por irnos a la pausa.